Sean bienvenidos a los combates mortales de rap Tiksa, Exus, Tu, 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 Tu Bienvenido man, yo quiero jugar un juego Si no me ganas el duelo te rebanare los juegos Si es que tu los tienes, juguetito llorón Aquí dentro del combate voy a darte el viverón Estás dentro de mi mundo, ya no puedes escapar Preparate porque en este combate soy tu papá Me tienes que respetar Vamos, llégate hacia mí Porque en tan solo un ratico te voy a poner a dormir Jugar con este muñeco te inspiras de ser muy guapo Veamos cuánto aguantas con ese cuerpo de trapo Sapo, en esta batalla soy el trapo Saltarás al llanto así con mi trampa en la trapo Estás fastidiado, te invito a mi carrusel Ya después de tantas vueltas vas a querer perecer Solo existe una manera para que se acabe el juego Y es que llueve a tu cadáver desplomado por el suelo En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir No hay manera para que me pueda pensar Morirás en un momento, ya no hay nada que temer En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir A un adulto que pueda sobrevivir Mejor quédate encerrado que ha llegado Halloween Todos los caballeros, ha llegado el fucking crack Que he venido de la perro pa' vacilarme este rap Casi todo el mundo dice que me parezco al demonio Si quieres preguntas porque hay muchos testimonios ¿Qué te pasa Jigsaw? ¿Por qué tan deprisa? Tu juego del miedo solamente me da risa Yo quiero jugar, juguemos, rompecabezas esta vez Literalmente porque aquí tengo destreza Un idiota incompetente contra un muñeco diabólico No hay mucho más miedo que tus títeres mongoliquas Por eso el combate me resulta un poco ilógico Rapear contra un vejete solo me resulta cúbico Quiero unos cortes como mi punto de sutura Ya estoy impaciente pa' que empiece tu tortura No existe cura ni un exorcismo para mí Sacándote las entrañas nos vamos a divertir En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir aquí No hay bandera con que me pueda vencer Morirás en un momento ya no hay nada que temer En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir aquí Hablo justo que pueda sobrevivir Mejor quédate encerrado que ha llegado Halloween Préstame atención a lo que digo en la T.P. Voy a apurrarte esa cara horrible lenta de verbé Te daré 15 segundos pa' que tú puedas rezar Antes de acabar con esto y tu cuerpo despedazó La puerta del infierno muy pronto la vas a ver Te voy a desmantelar como Tiffany ya no a ver En tan solo un rato sabrás bien lo que te digo Cuando te agarre del cuello me hago un títeres contigo Mándame pa'l infierno si yo vengo de allá Yo nunca voy a morir así que tírala toalla No te vayas a confiar en tus juegos perderás Cuando las ganas de la matanza se me suba al máximo Cuando tú quieres morir con cuchillo voto fierra Te doy 10 segundos pa' despedirte de la tierra Nadie va a olvidar esta fecha de Halloween Porque chunque a los jueguitos de Jax le puso fin En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir aquí No hay manera pa' que me pueda pensar Morirás en un momento ya no hay nada que temer En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir aquí Hablo de todo que pueda sobrevivir Mejor quédate encerrado que ha llegado Halloween ¿Quién ganó? ¿Cuál será el próximo combate mortal de rap? Recuérdalo bien La decisión es tuya De nadie más Primera edición especial Pero dime si tienes ganas de más Combates mortales de rap Muchas gracias por ver este combate mortal de rap Vamos con los saludos para las personas que compartieron el rap de Sister Location por Facebook Y las menciones son para Para la gama DBZ Un saludo Un saludo Y para las personas de Twitter le mando un gran saludo a Priscila Ayo Mario Cantu Arsalus Show FabianF29 LirioDeLuz ShadowTimer Dalia86 NetitoChampions ChappiKiller PokétronJK BaoSpichan FianMachelli DiegoGoal24 AlexisYam Y JordanCuellar4 Abrazo Y estas han sido las menciones por este combate mortal Si quieres una mención para el próximo video por favor comparte este combate mortal de rap En mis páginas sociales que son mi Facebook y mi Twitter Que te los dejo en la descripción del video Si quieres saludos en Facebook Le tienes que dar compartir a la publicación que tengo de encabezado Y si lo quieres en Twitter igualmente Pero le tienes que dar solamente de retweet Porque no hay opción de compartir, es retweet Pero nada Estarás participando para los saludos del próximo video Argamando, mareando y eso que me estoy muriendo Y este ha sido el tercer tema del especial de Halloween Sé que se atrasó muchísimo Pero no importa, tenés que subirlo tarde o temprano Así que mala mía Planeaba subir otro especial más adicional Pero como se perdió un poco ya el mes y la esencia Quizás se pueda posponer algo, no se sabe Pero igual lo voy a tener planeado Voy a tener planeado otro temita Así como de terror Para algún futuro Pero que no me tarde tanto, claro Los quiero muchísimo, Golfe Me voy para el coño porque de pana me estoy muriendo ya con esta gripe Cuídense mucho y que la locura te domine Uy loco me costó Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!